Buenas cabros, ¿cómo están? Hoy voy a mostrarles un tutorial de cómo hacer la chasca que se está ocupando para la pesca de la palometa aquí en la tercera región. Es súper fácil, es súper lógico. Y bueno, les vamos a mostrar los accesorios, los implementos que se usan. Acá se ven pulpitos. Que no es muy necesario, pero yo se los agrego. Los plomos, que pasen por entremedio. Manzuelo del 6, calidad, marca, la que ustedes confíen y les guste. Son Mustard del 6, de torcedor de barril. Nylon de un milímetro o alambre de, en este caso, galvanizado. A mí no me gusta mucho, pero es lo que hay y el acero inoxidable es re difícil conseguirlo acá. En el alambre de acero inoxidable. Así que les voy a mostrar, rarito, cómo se hace. En el caso del nylon, se pasa por el entremedio del plomo. Ya, se ve pesca el de torcedor de barril. Nudo TM. Es el que más me gusta a mí, el más seguro. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Le pasamos el plomo Le ponemos el anzuelo Nudo TN nuevamente O el nudo que a ustedes se les haga más fácil O el que confíen La música es muy larga Pero se puede hacer una mejor Es el alma de la chanca Se me olvidó Presentarle otro implemento Otro accesorio Y es la pita de saco Rosada en lo posible Y le vamos a empezar a dar forma A la chasca Y le damos una medida Más o menos del porte del alma de la chasca Y la cantidad de pita a gusto Unos que le gustan con poquita Otros le gustan más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y dentro de Ojalá podamos Vestir la charla Para ir yema Para ir yemas Más como Sueltecita Música Que le voy a poner, quita de saco de papa, de maíz de cebolla o de otras cosas que se pueden usar Todo va en el diseño Llegamos a una entra arreglada Música Aquí hay un nudo para que no se salga la chata Ahora, a mi me gusta relazarlo con multi Pero no tenemos ningún multi mal Música Sacamos el pulpito Le cortamos el nariz para que quepa la argolla del destorcedor de barril Música La idea es que el destorcedor de barril quede libre acá Para que no se nos fuerza Música La línea, a mi me pasó el otro día Música Quinta la charquita Después en el agua esto se va a chasconear y va a provocar un mayor bulto Ya Como recomendación Que me hizo el otro día en el modo Wilson Wilson Arreta De mi club Camanchaco Es que la chasca no sobrepase Más de un centímetro Del anzuelo Si no, la palometa muerde la chasca y no muerde el anzuelo Música Y acá tenemos una charquita lista Música Hay varias formas de hacerlas Con alambre Sin plomo Música Voy a hacer de las tres formas Música Vamos a hacer una de alambre Vamos a hacer una de alambre Vamos a hacer una de alambre Y ya El destorcedor de barril Alambre Música 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 Este es un alambre carbonizado, el 14 Lo voy a hacer más cortito Lo voy a hacer más cortito Lo mismo técnico de embarrilado Lo voy a hacer más cortito 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 Voy a ponerlo amarillo. Voy a ponerlo amarillo. Y ahorita el otro con el alma de alambre y sin el plomo. Yo ando con una y una. Una con plomo y la otra sin plomo. Bueno, espero les guste y les sirva. Y recuerden, si van a usar chasquitas, tienen que estar seguros que están en una zona de palometas. Porque se pueden pasear todo el día con chasca en el agua y no les va a aplicar nada. Ya, esa es una recomendación que les voy a hacer. Tienen que verlas, tienen que ver que están ahí. Y si no los cazan con los bóperos o con algo, tienen chasquitas con jibre. Es lo mejor que dice esta bomba acá para la zona. Chao, cabrón.